La primera noticia que tiene que ver con estas medidas que han anunciado los salubristas en diferentes nosocomios públicos del país. ¿Se han paralizado o no las labores? Lo que sí le comento es que varios médicos están muy molestos porque no les han cumplido un aumento salarial que han estado solicitando en diversas ocasiones a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Esta es la situación que se está reflejando. Usted puede observar en pantalla lo que se vive en algunos nosocomios y por supuesto le vamos a dar a conocer el reporte completo porque ya nuestro equipo de periodistas se ha desplegado hasta distintos puntos para conocer qué es la situación que se está viviendo. Lo que sí le comento es que desde el viernes pasado el cuerpo de médicos anunció estas medidas drásticas para alistación de labores para que sean escuchados por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esto también tiene que ver con un aumento salarial del 100%. Imagínese usted, en este caso pues la medida es solicitada como una dignificación al trabajo que realizan todos los médicos del sector público en nuestro país. Sin embargo, hoy la situación es bastante variable. Después de un monitoreo hemos constatado lo siguiente. Por un lado, el centro de salud de la colonia centroamericana Zona 7 Capitalina estaba cerrado hoy a eso de las 6.30 de la mañana y los pacientes están a la expectativa esperando si van a tener o no. Por otro lado, el hospital Roosevelt recibió los carnets mientras en ese momento los médicos permanecen en una reunión para determinar las medidas a tomar. Ellos, por favor, piden a la población mucha paciencia porque siguen dialogando respecto a lo que van a realizar en este nosocomio. Por otro lado, el Hospital Nacional de Antigua Guatemala, Pedro de Betancourt, funciona con completa normalidad. Los pacientes están siendo atendidos como de costumbre. Y por el otro lado, el Hospital General determinó en Junta de Autoridades atender con normalidad sin perder de vista el apoyo que muestran a la petición del aumento salarial. Bueno, ya usted puede observar que el panorama es bastante complicado. En algunos lados se está atendiendo. Sin embargo, en otros se ha cumplido esta amenaza que habrían lanzado los salubristas a eso del viernes pasado. Vamos a establecer una intervención con el doctor Edwin Brabo. Él es el director del Hospital General para escuchar qué dice en torno a esta situación que en este caso ellos han tomado como salubristas. Adelante. Lo cual definitivamente todos los médicos que trabajamos en salud pública tenemos limitaciones para la cantidad que se percibe de salario. Creemos que es totalmente justo y necesario la revisión a todos los niveles que impliquen cambios no solo en el Producto Interno Bruto de lo que tiene asignado el gobierno para salud, sino que también en las leyes que rigen nuestra relación con el Estado, que es específicamente las leyes de servicio civil. Así que este hospital está en apoyo totalmente a este tipo de movimientos. Sin embargo, nosotros como Hospital General San Juan de Dios no cerraremos la consulta externa. En este momento todas las consultas externas han sido abiertas, todos los pacientes han ingresado, como ustedes pueden constatar, y ya algunos pacientes están siendo atendidos, como debe de ser. Está ocurriendo lo que pasa normalmente en un día lunes en nuestro hospital. Los compañeros médicos pasan visita, luego bajan a ver su consulta externa. Ellos en este momento todos están trabajando y va a ir saliendo la consulta externa como es normal, no está siendo de otra manera acontecida. Es evidente que va a haber una priorización de la atención de pacientes, porque el hecho de que algunos hospitales no estén atendiendo o cerraron su consulta externa, esto lo que va a producir es más pacientes para con nosotros. Estamos creando juntamente con los jefes de departamento todas las estrategias necesarias para no dejar de brindar en ningún momento la atención necesaria. Y por supuesto, las emergencias no serán tocadas en este momento. Doctor, ¿cuántas personas se reciben diariamente en consulta externa? ¿Y cuánto podría aumentar si en todo caso algunos otros hospitales cierran su sitio? El promedio es variable, puede ir entre 400 y 600 aproximadamente. Sin embargo, hay que observar el flujo de personas. No sabemos exactamente si eso puede acontecer o no. Si bien con los momentos de que están ustedes de acuerdo con esta medida, con el tema del aumento que se debe tener, ¿qué acciones se podrían tomar si no se accede con su consulta externa? Doctor, ¿cuál es un llamado que se le haga la oportunidad? El llamado básicamente es a continuar el diálogo y a buscar alternativas que puedan lograr no afectar a la población. El objetivo básico es que haya una revisión de la escala salarial de los médicos y que realmente pueda tener un beneficio hacia nuestro gremio. Imagínese usted, 400 a 600 pacientes diarios que atiende el hospital, en este caso el Hospital General San Juan de Dios, únicamente en esta región, pero en otros hospitales, si hacemos un conteo, la cifra es bastante significativa, por lo que estas medidas drásticas que habrían anunciado los diferentes salubristas, pues ponen diferentes aprietos a la población guatemalteca, principalmente personas como las que usted observa en pantalla, que tienen dificultad para caminar, para trasladarse, algunos en silla de ruedas, otros pues ya son personas de la tercera edad. Imagínese usted tener que reprogramar esta cita, regresar otra vez y encima de eso, pues es mucha pérdida de tiempo, de dinero para muchas personas que necesitan trasladarse, que vienen desde el interior del país, algunos desde Huehuetenango, hemos escuchado las intervenciones con anterioridad, de la forma en que ellos suelen ser afectados ante esta suspensión de labores que se han dado, por ejemplo, en el Hospital Roosevelt. Sin embargo, observamos que en el Hospital San Juan de Dios, pues la situación es completamente distinta, las labores continúan normales, sin embargo, en este caso, pues los directivos solicitan al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el aumento del 100% de su salario. Es un tema que estaremos pendientes, seguiremos ahí con la lupa en la mira para darle a conocer la situación que podría variar en cuestión de minutos. Ahora vamos a pasar a otro reporte que tiene que ver con un accidente.